Oh Dios, fuerza de los mártires, que llamaste a la gloria eterna, a San Pablo Niki y a sus compañeros, a través del martirio de la cruz, concédenos también a nosotros, por su intercepción, poder testimoniar en la vida y en el momento de la muerte, la fe de nuestro Bautista, por Jesucristo nuestro Señor, que viví reina por los siglos de los siglos. San Pablo Niki y compañeros, rueguen por nosotros. Santos mártires del Japón, a cuya cabeza de grupo se encontraba San Pablo Niki, acompañado de 25 hermanos más en la fe, vuestra jovialidad es el testimonio cristiano y vuestra alegría unida a la perseverancia, en la confesión de Cristo, como único Dios y Salvador, los encaminó al patíbulo, no los amedrentaron, ni la persecución ni la muerte, con gozo os entregasteis a ser clavados en la cruz, después de ser fuertemente apaleados, y vuestras voces se fueron apagando sin dejar de cantar alabanzas. Ayudadnos desde el cielo a no quejarnos tanto por nimidades, y dadnos nuestro coraje y alegría, por si nos llegara el momento de morir por Cristo. San Pablo Niki y compañeros, mártires del Japón, rogad por nosotros. Amén.